Esta idea la traje de España, es un restaurante muy famoso, pero para nada común como lo que hacen allá, lo que hacemos nosotros, porque allá es básicamente algo muy sencillo. Nosotros acá le implementamos como buen colombiano, por ejemplo tenemos un pene que es de chontaduro, tenemos unos que son de oreo, de chocolate blanco, chocolate fresa, rellenos, bueno gran variedad, entonces ha sido algo muy chévere porque la gente tiene donde escoger. Yo la vi y yo sabía que acá en Cali no había ningún emprendimiento de esta forma, entonces pues uno siempre ha querido como salir adelante, surgir, entonces siempre queríamos como algo distinto, en mi pensamiento siempre estaba como algo distinto. Al momento que comenté la idea a mis familiares pues sí fue un poco loco y descabellado, fue antes de pandemia, en pandemia mi prima y yo quedamos desempleados, entonces pues ya nos dedicamos más al negocio. Durante toda la pandemia pues hicimos la manera pues de crear el menú, de crear pues los waffles y la receta, porque no ha sido fácil, no, no es simplemente pues hacer un waffle y ya, sino que siempre probamos diferentes tipos de masa y es algo que nos representa a nosotros mucho, nuestra masa de nuestros waffles es súper exquisita. A finales de agosto ya teníamos los alimentos, ya teníamos todo cuadrado hecho y decidimos abrir el 19 de agosto de 2020. Empezamos con conocidos, familiares y la verdad hasta el día de hoy gracias a Dios no hemos tenido que pagar una sola pauta. Todo el emprendimiento que hemos tenido, el crecimiento que hemos tenido más que todo en Instagram, ha sido ganado por méritos propios, se nos llena mucho de satisfacción a nosotros. Siempre tuve como ese amor como por cocinar, como por hacer cosas chéveres y pues mi mamá también es una persona que se luce en la cocina, entonces pues siempre tratamos de hacer recetas muy chéveres. En cuestión pues de pastelería y todo eso pues si no teníamos experiencia, pero como te digo fue un trabajo arduo en pandemia, pues estábamos encerrados todos, nos pusimos pues a investigar, a ver cuál era lo mejor, cómo podría quedar mejor. También no nos hemos quedado solo en los waffles, sino que hemos querido como innovar, como con anchetas, como para cumpleaños, para eventos. Hemos estado en eventos como despedidas de solteras, reuniones de amigas, de amigos y siempre ha sido muy chévere. Es bastante peculiar para la gente como los nombres. Fue algo muy chévere porque sí pensamos como algo muy loco, entonces decidimos por ejemplo ponerle lechoso, el cachón, el niga, el fiestero, el virgen. El niga es un waffle artesanal con chocolate negro, trae arequipe, trae salsa de chocolate blanco y trae oreo. Ha sido un hit, es el que más la gente como que apetece. El nombre también fue algo muy 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 chévere porque si lo pensamos, lo planeamos, no fue como como ver la idea ya, cojámosla y abramos ya, no fue algo trabajado, gracias a Dios. Y si tuve, teníamos varios nombres en mente, pero pues como el que más nos sonó fue este Penelope Scali. Ahora estamos involucrados, pues mi prima, mi madre y yo. Por ahora nosotros queremos crecer como familia, por el otro año si Dios quiere abrir nuestros restaurantes y tenemos en mente, así como lo tuvimos en pandemia, sacar muchas cosas más. O sea, tenemos muchas ideas más.